La Vida de la Vida La Vida de la Vida Miren Llámala para que te miren la cámara Hola ¿Si ven? El estado en el que esta Ahora ustedes se preguntaran porque tenia vestido Por que razón tenia vestido? Las llaves del carro Ya las tengo yo Por que razón tiene vestido Vamos primero la metemos en el carro Ya A ver normalmente La coloco Ya? La pongo ahí Saco piola Le doy mas cuerda Le doy mas cuerda Hago el nudo Ya? Ese nudo me sirve para que no se me ande por todo el carro Y no que ande solo durante la parte de atrás Vamos adentro para que A ver que paso? Porque ella tiene ropa No quise grabar en la casa Porque bueno Muchas de ustedes tal vez no van a entender Y van a decir a la ex dueña Que por que la tenia en ese estado Por que estaba asi Miren ahi como esta Hola Se parece a Francis si o no? Francis yo la rescate igualito Lastimosamente no hacia este tipo de videos Cuando la rescate Pero La dueña Fuimos a hablar Osea Una Alian la habia visto por el barrio donde ella estaba Nos dijeron mira ven a rescatarla Y me llamo muchisimo la atencion ella Cuando fui por ella Me doy cuenta de que Tenia hogar Y en el hogar Decían que llevaban años queriéndola curar Y no han podido curarla Pero algo que me conmueve mucho Esta perra tiene 8 años Osea prácticamente la cogieron desde que es una cachorrita Y es una Son personas de muy muy bajos recursos Que probablemente no pudieran buscar un método Tal vez mas Más caro Más costoso Y efectivo Pero Admiro a esta señora Por eso esta anonima Nunca la mostre en camara Admiro a esta señora Que a pesar de que tiene 8 años Con la ella la perrita Se deja ayudar Me dice Joven Yo confio en usted Yo Lo conozco Creo que me dijo Y Y se que con usted va a estar bien Llévela Si es para usted Usted la va a curar Yo se que la va a curar A diferencia De otras personas Que prácticamente Tienen un perro enfermo Muriéndose en la calle Y dicen que es de ellos Y a pesar de que saben que el perro esta enfermo Que se esta muriendo Que esta podrido en vida No quieren dejarse ayudar Osea Es que es gente de mente cerrada Que no entiendo Por que Ven que el animalito se esta muriendo O que uno les ofrece ayuda Y no quieren Pero bueno Ella esta aqui con nosotros Francis 2 Francis 2 Vamos entonces al albergue Y como ustedes saben Después del albergue Es porque ya el medico lo ha revisado Así que pues chicos Estas historias Conmueven mucho Y si te ha conmovido la historia La buena voluntad de la señora De dejarse ayudar Regalanos Una compartida en este video Y un like Que eso siempre ayuda Gracias 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 Gracias